Esto lo puse... Un... Este... Este es un... Esto... ¿Sabes? Porque no había una... Este lo le corté... Una corte de edad. Así. Así. Ajá, 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 ajá. A ver si está bien. 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 Y yo... Pues... Espérame. Me imagino que... Me da... ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Pues qué hace. Es peña y teca. Pero no es estúpido. Sé que lo haría. Y pido nada de usted por eso. Me gustaría que pudo más que ella. Vaya. ¿Tú qué? ¿De dónde? ¿Qué pasa?